¡Suscríbete al canal! 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 Hostia, ya me he comido una panola, tío, con la moto ¿Qué haces? Hostia, ya me he comido una panola, ya me he comido una panola Mira, mira, ha visto, el circulito, el compact Quita, hombre ¿Dónde estás? Aquí, donde estabas Mira, mira, mira Hostia, qué capullo, tío, quita, hambre del coche, tío Mira, 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 una y la ante, otra Que dime, sabes, qué Munich, tío, qué a ver si salto por encima de un coche a que no has llegado a reventar las ruedas? no no ostia que guapo tío va sin ruedas y no se te va? si se va al doble si se va a seguir caos de la rueda pero si lo activa me mata parado parado que hace parado? ah si ya estaba así la goma si 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 mira mira no 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 No, aquí adelante, aquí adelante. Mira, mira cuando hay disparado, mira como sale el airecito a la rueda. Mira, mira. ¿Has hecho? No, no me he dado cuenta la verdad. ¿Y mi moto? Ha desaparecido y la mía también. Qué putado. Bueno, yo que... Me cago, me cago. Por aquí arriba hay una acá, tío. Sí. ¡Hostia! Vaya talegazo. Me he comido los cubos, tío. Voy a pillar el arma este de aquí. ¿Para ti? ¿Dónde está, tío? Ah, vale, es que estoy atrás. ¿Dónde está? ¡Hostia! Que se me va solo el muñeco, tío. ¿Qué pasa, tío? Día de aquí en casi 24 horas y dos? ¡Hostia! Oh, chidas, chicos, tío, 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 tío! ¿Dónde está la cabeza, tío? No, no está? Igual está allá abajo, tío. Igual está allá abajo, tío. Tendré y estoy como volcado esto. Con disparo. Si, dejo y dejo y dejo y dejo. ¡Está! ¡Gá! ¿A quién estás disparando, tío? Para el coche Piciando las ruedas Qué guapo dispara ahí ¡Tío, la poli! ¡Tío, la poli! ¡Cochia, mira! ¿Cómo ha llegado la policía aquí, tío? ¡Tío, vamos a imparar eso, ¿no? A ver, coge un fusil que te cagas, tío ¡Vamos, coche policía, tío! ¿Es como la mía, no? No, creo que no Si hiciera este de aquí, tío ¿Qué coge? Es una ferrerita, pero ¡Oh, no! ¡Vamos! 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 Te estás aquí he left! ¡40! Tal vez por aquí te recojo ¡FIP! Olras! ¡T—! yo no sé porque ahora no apunta automático sabes ¡Ti—! ¡Pensamos mucho! El coche que vuela Hostia que muerto Ay, no se lele, a ver si te pone el cárcel How the game is moving El que te pique tío Hola que cabrón, cómo se ha cruzao Te ha todo controlo ¿Qué pasa? Es un tirador, creo. Si es que es una M107, es... al estilo GTA, ¿sabes? ¡Toma! ¡Toma! ¡Hostia! Mira, mira, tu sangre en la pared, tío, que bueno, tío. Te ha abierto la cabeza, tío. ¿Por qué no me apunta, tío, esto, tío? Ah, dos muertos. ¡Hostia! ¡No me matas! ¡No me matas! ¡No me matas! ¡No me matas! ¡Hostia! Digo, ¿quién ha pasado para qué? ¡La poli, la poli! ¡No me matas! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Uy, si yo lo que veo es acercarse a policía. ¿Estás aquí ya, no? No, 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 no. ¿No hay un aeropuerto o algo así, tío, militar? Sí, tío, no recuerdo dónde, pero lo hay, tío. ¿No es lo de la derecha del todo del mapa? No sé, tiene pinta como una V, como si fuesen pistas, ¿sabes? Sí. Sí. ¿Has fallado o qué? Sí, sí, tío. Hostia, ha roto el cristal para sacar las pipas, qué bueno. Ahora, tenemos que probar algún modo de juego, a ver si para hacer alguna misión o algo, a ver si mola, tío. ¿No vas a pagar? ¿No vas a pagar? Sí, tío. Uy, 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 uy. ¿De qué pudo te caes? Toto controlado. Toto controlado. Venga, que nos persiga un poco la policía. Hostia. Venga, carrey. ¿Derrapando? Es que no me gusta mal como el techo. Tigo, ya diga un poco es. Tío, creo que es que va demasiado poco. Ha cont word the F1, tío. Joder, encima lleva la música cañera, colega My fucking car, que fucking car Que guapo, ¿no? Que guapo el carro de quien, ¿no? Cuidado que tienes un poli, tío Vamos, pares, lo pueden pegar ahí ¿Te has chocado alguna vez a tope ese frente? Sí, sí O todo lo has hecho, tío Pares de este día a tope ¿Qué pasa? Ojalá ¿Qué pasa? No hay problema No hay problema No hay problema ¡Ah! ¡Mierda! ¿El avión, tío? Es el F-130 Por ahí volando ¿Qué es? Ah, ahí tiene el aeropuerto ¡Aparcado! ¡Para, ja, ja! Hay, 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 apácalo aquí. Sí, apácalo aquí. Sí, apácalo aquí. 9 meses es demasiado largo para esperar por la felicidad. Y tú eres completamente satisfecho. Este bebé que recibiste. Se acuérdate de cuidado y enviaremos otro. No llueguen tu cuerpo, o sea, no te preocupes. Vamos a liarla. A ver si vio un avión, tío. ¿Qué llevas? ¿Un conto de moletov, tío? Ahora, qué mala prueba. Yo quiero pillar un avión, tío. Mira, hostia, ahí hay un Boeing de eso este. Uy, cuidado la poli. Bueno, no pasa nada. Yo creo que nos podemos meter por dentro. Hostia, que me ha atropellado, hijo de puta. Guau, se te la ha jugado, ¿sabes? Vamos, vamos, vamos por aquí. Vamos atrás para dentro. Hijo de puta. Me ha atropellado, cabrón. Me ha roto todos los huesos, tío. Pero el Boeing este gran no se podrá coger, ¿no? No creo. No, pues aquí se cabe de estas mierda que sí se puede. En teoría. Uff, deja, fuera. Joder, sí que te anda a subir, venga, hombre. Tienes búsqueda. Tienes búsqueda. Tienes búsqueda. Tienes búsqueda. Mira, que aterriza uno, tío. Vamos a ver cómo aterriza. ¿Nos podemos en medio? Venga, no hay Boeing. Tienes búsqueda. 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 Mira, esos pequeños no te dejan seguro, tío. No sé, hombre. Espérate que debajo, tío. Joder. Yo quiero un avión. Yo quiero un avión. Y no hay un... Uno militar, tío. Un aeropuerto militar. Ah, el otro. Se va a mea esta noche. Si no, se va a mea esa noche. Pobre policía. Hostia, se me han acabado las balas, tío. Ha tirado el rifle y se le han acabado las balas. Aquí hay otro. Cuidado que viene más poli, tío. ¿Qué? Tú, me llegas a atropellar, vieja. O viejo. Se ha quedado pitando, tío. En el volante. Mira, 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 que ha atarrizado ese avión, ¿no? ¿Se puede destruir el avión o qué? ¿Al piloto se puede matar? Figuras no, pero no. Ya estamos rodeados de policía. ¿Dónde? Están donde coches. ¡Hala! Hostia, que me ha atropellado el avión. Me ha atropellado el avión, casi, tío. Me ha atropellado el avión, casi, tío. Vamos a ver. Aquí. Vamos a andar de partida, sí. Mira, creadla tú. Busca alguna o algo. Y yo me uno, a ver si se puede unir. Si no, nos unimos. Como partidas de gente. Partida de jugador, partida igualada. Partida personalizada. Sí. Partida de jugador, partida igualada. ¿Eso qué quiere decir, tío? Si, partida de jugador igualada. Yo creo que es gente de tu mismo nivel. Por eso creo que también va por nivel. Mira, hay de carrera. Hay de carrera GTA. Partida muerte por equipos. Encargo de la mafia por equipos. Robo de coches por equipos. Policías y ladrones. Guerra de territorios. Rompetratos. Cerco de la seguridad nacional. Bombardear la base 2. Modo libre. Cualquiera. En modo libre. Pongo encargo por la mafia. Partida de jugador o partida igualada. ¿Eso qué es? Partida de igualada no sé, tío. Jugadores 2. ¿No? ¿No? Chicos ya se van a痛justár shots al otro lado pegando el viejo. Que niña niña niña. Nada es una coz EntertainAY. T clues. Es de carnaho. a ver que bueno ahora que me sale, ahora da a mi la presentacion venga hombre, va drive us to our place and more he's just up the road i'll let you know when with him i'm not going to die what are you doing? nothing, i was descargando the 2 arm is descargado and the 3 arm is missing and the 3 arm is missing and the money and the other when i get to play you will have it all already i'm not going to die i'm not going to die no more how do you not ask him why don't you show me round the city no 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 Creo, ¿sabes?